Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy porque hay unos temas muy interesantes que por supuesto hay que tocar y analizar Así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Madrid que está, la verdad, una semana muy movidita en el equipo blanco con todo esto de Mbappé, etc. Pues bueno, está muy movido y ahora mismo, lógicamente, Madrid busca fichajes busca alternativas al tema Mbappé y han salido muchos nombres Hoy atención lo que dice desde Italia en la Gaceta de los Sports que es un medio de comunicación muy serio que allí tiene, bueno, bastante prestigio Dice lo siguiente El Real Madrid ofrecería 120 millones de euros por Leao el delantero del Milan Ojo, dicen que el interés de Madrid es muy fuerte y que está preparando una oferta de 120 millones para hacerse con el jugador del Milan Están diciendo que el Milan, de momento, que por menos de 150 no lo vende A mí esto me parece una locura todo Es decir, uno, que el Milan parece que quiera pedir como una especie de cláusula que tiene de 150 millones me parece una locura Si el Madrid dice que está dispuesto a pagar 120 millones por Leao me parece otra locura ¿Por qué? Porque Leao sí que es muy bueno Sonó hace no mucho para el Barcelona Os dije que era un buen delantero que ha hecho un temporadón con el Milan que salió campeón del Scudetto pero, en mi opinión, no cuesta 120 millones de euros ni de coña Ni tampoco pienso que el Madrid vaya a pagar 120 millones de euros por Leao que es un buen delantero pero 120 millones de euros yo solamente lo pagaría por un crack mundial y Leao no lo es Repito, ¿es bueno? Sí Esto lo dice la Gaceta de los Sport ¿Es cierto? No lo sé A mí me extraña ¿Que el Madrid puede estar interesado en este jugador? Sí que puede ser verdad Porque al final es un gran jugador ha hecho una gran temporada Bueno, es un fichaje que puede encajar Me parece bien que el Madrid quiera pagar 120 millones de euros A mí me parece imposible A mí Ya veremos si es cierto o si no Pero, sinceramente, lo veo complicadísimo Yo lo veo complicadísimo Vamos a ver qué pasa pero esa sería la primera noticia Luego, vamos porque Madrid aseguran que se ha fijado en Nave Jugador del Bayern Termina contrato en el año 2023 En un año termina contrato Tiene 26 años de edad No ha tenido su mejor año Es cierto Pero a mí me parece que es una barbaridad de jugador Valor de mercado 70 millones de euros Es decir, este año, si el Madrid lo quiere fichar Va a ser caro Y el año que viene Hay que esperar Si termina contrato Si no, si renueva Si no renueva Etcétera Eso tiene que esperar Pero claro Este año También es cierto Que si él dice Que no quiere robar Al Bayern Quizás no le quede otra Que venderlo este año A un precio inferior A los 70 millones de euros Porque Si no No sacan ni un duro por él Claro Cuidado El Madrid Atento A la situación de Nabil Hay un problema Ahora que tiene el Real Madrid Es que los clubes saben que tiene dinero Los clubes saben que hace un año Estaban dispuestos a pagar 200 millones de euros Por Mbappé Por lo cual Mínimo Saben que tienen 200 millones de euros Al Madrid le van a poner el mercado muy caro Al Madrid le van a poner las cosas muy difíciles Esta es la realidad Se lo van a poner muy complicado Porque tiene dinero Y lo saben Y esto en su día Nos pasó a nosotros Con el Barcelona Sabían Que teníamos 220 millones De Neymar Junior Nos pedían cantidades desorbitadas Y al Madrid le va a pasar eso Nabil Sería un fichajazo Nabil Sería un fichajazo Que encima Yo creo que les hace falta Que reforzaría Muchísimo Esa banda Que puede jugar En cualquier posición De el ataque Y que sería un fichajazo Impresionante No me extraña Que salga este interés Porque a mi me parece Que tiene bastante sentido Y que es bastante real Al igual que el de Leao Me puedo llegar a creer El interés Pero no me puedo llegar a creer La oferta El de Gnabry Yo sí me lo creo Sinceramente sí Luego vamos con Chouameni Ayer anunciaban Desde Francia Que había un pequeño acuerdo Real Madrid Con el jugador francés Que el jugador francés Ha dicho sí al Madrid Que quiere ir al equipo blanco Pero Que el Monaco pide 80 millones de euros Sería la cantidad A pagar por él Yo como os dije ayer Me parece que sería un fichajazo Me parece que tiene un potencial enorme 22 años Es muy bueno Y creo que para Madrid Encima hace falta Sería un fichajazo Yo espero que no lo fichen Pero Chouameni A mí me encanta Pues bien Hoy sale Que el Paris Saint-Germain Sigue insistiendo Y que además Es Mbappé El que se está Intrometiendo En el fichaje De Chouameni Por el Madrid Que Mbappé Directamente Habría llamado Esto lo dice Le Paris Saint-Germain Y L'Equipe Los dos Que el PSG Está pujando muy fuerte Por Chouameni Y que Mbappé Es el que está haciendo Un poco de intermediario Ahí hablando Con el jugador francés Para convencerle De que se una Al Paris Saint-Germain Es decir Mbappé Cada día Haciendo más amigos En Madrid Cada día Enfadando mucho más A los madridistas En fin Mbappé Quiere hacer Lógicamente Ahora mismo Un gran proyecto En el Paris Saint-Germain Y está intentando De convencer A varios jugadores Chouameni Aún así Dicen que Su única idea Es de jugar En el Madrid Así que hay que esperar Pero parece que está Mucho más cerca Del Madrid Que del PSG Y por último Vamos con Hazard Porque dice El entrador Lo sabe Todavía tengo Dos años más aquí Los primeros tres años No han ido bien Es cierto Y quiero demostrarles A todos Lo que puedo hacer Hazard Que es lo que está diciendo Que Ancelotti Lo sabe Que quiere Continuar Que quiere seguir Que es verdad Que los tres primeros años No han sido buenos La verdad que decir esto Con esta ligereza Yo no sé Es decir Son tres años No es no el primer año No ha sido bueno Bueno el segundo tampoco Tres años Desde que Hazard Fichó por el Madrid Y tres años Que han sido Un auténtico desastre Y cada año Peor y peor Peor Dice Me quedan dos años más Si quiero demostrar Lo que puedo hacer aquí Hazard Dejando bien claro Que no se quiere ir Hazard dejando bien claro Que se quiere quedar Hazard dejando bien claro Que le quedan dos años Más de contrato Y lógicamente Aquí el Madrid Tiene una patata caliente Tiene un gran problema Y es que si Hazard No se quiere ir Por mucho que el Madrid Le busque una salida No se va a ir Si Hazard No se quiere ir No se va a ir A no ser que llegue Una oferta Por un club Que a él le guste bastante Que le pague más o menos Lo que está cobrando Y puede ser que sí Pero el tema de Hazard Sinceramente Tiene una solución Bastante complicada Para el Madrid Un tema muy parecido Al de Bale La diferencia es que Bale En su día Rendió muy bien Que después no Que después se tumbó Etcétera Que tuvo una actitud Muy mala Pero Bale Ha tenido años Muy buenos en el Madrid Hazard lleva Tres años Y son tres años Horribles ¿Puede volver a recuperar Su mejor nivel? A ver Como poder Sí Está en edad todavía De rendir bien Si se cuida Si es profesional Si pone de su parte Yo creo que Hazard Todavía está a tiempo De hacerlo muy bien Porque siempre me ha parecido Un jugadorazo Siempre Siempre Pero claro El Madrid Por lo que dicen Va a intentar Buscarle una realidad Como sea En fin Hasta aquí Estas noticias en Madrid Ahora quiero saber Vuestra opinión ¿Qué os parece? ¿Qué os parece lo de Leao? ¿Qué os parece lo de Suamení y Mbappé? Lo de Eden Hazard Lo de Naby Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo